Los funerales son definidos como ceremonias que se celebran en honor a los muertos. Se dice que los sentimientos tan fuertes que surgen en estos momentos nos abren a vivir experiencias cercanas al más allá. Hoy escucharás tres historias relacionadas con personas que vivieron dichos acontecimientos. OSCUROS, antes de comenzar, quiero recordarles que ya pueden apoyar al canal uniéndose como miembros de la oscuridad. Si lo hacen, recibirán grandes beneficios como videos exclusivos cada mes o adelantos de monstruos del bestiario y muchas, muchas cosas más. Solo deben darle en el botón de unirse y verán toda la información. Muchas gracias. Y ahora, disfruten el miedo. Terror en la oscuridad Costumbres Peculiares Esta anécdota de funerales que quiero contarles a muchos les parecerá demasiado. Lo verán como un sacrilegio o simplemente como algo raro en el peor de los sentidos. Pido su discreción y que respeten las creencias de las personas de las que les voy a platicar. Mi nombre es Alejandro Morales y esta es mi experiencia. En Mérida, Yucatán, hay un pueblito maya de nombre Pomuch. Lo conocí por un artículo en internet bastante peculiar que hablaba sobre lo que escucharán más adelante. Yo fui a este pueblo con un amigo para conocer un poco más el país. Era primero de noviembre. Llegamos por la tarde y nos instalamos en una posada en la que descansamos. Pomuch es un sitio bastante bonito y sumamente tranquilo. Por la noche salimos a pasear para conocerlo. Por las fechas, ya estaba todo adornado con cosas de Día de Muertos que se celebraría al día siguiente. Nos la pasamos increíble. El 2 de noviembre, desde muy temprano, salimos de la posada y nos dirigimos hacia el cementerio. Nuestro destino principal. En la estructura de la entrada de este, hay un arco en el que están pintadas las palabras respeto y silencio. Había una cantidad increíble de personas ahí. No podía creer que todo lo que leía en el artículo fuera verdad. La gente estaba desenterrando a sus muertos. Ahí los podías ver a todos bajando los ataúdes y abriéndolos. Mostrando los restos amarillentos de sus seres queridos. Los familiares limpiaban cada uno de los huesos de sus difuntos con total cuidado y cariño. Recorrimos todo el cementerio y lo único que podías ver eran rostros tranquilos, apaciguados y uno que otro con una sonrisa, recordando su vida con aquella persona que ahora descansaba en paz. Después de dar un par de vueltas, nos robó toda la atención una familia en especial, porque el cuerpo que sacaron del ataúd estaba completo y en muy buen estado. Sin duda lo habían embalsamado. Era una mujer y sus dos hijos quienes estaban sacando el cuerpo y parecía que se lo iban a llevar. Nos acercamos a ellos con todo el respeto del mundo y les preguntamos acerca de esta tradición. Nos contó que en Pomuch esto lo hacen desde épocas mucho más antiguas que sus abuelos, así que aquí es algo normal. Específicamente, ellos decidieron por gusto conservar en ese estado el cadáver de este hombre, que es el esposo de la mujer. Nos dijo que irían a casa y todo el día estarían conviviendo con él. Les preguntamos si podíamos acompañarlos un rato, solo para conocer, y para sorpresa nuestra, aceptaron. Fuimos a su casa con el ataúd, siendo transportado por los hijos. Cuando llegamos, lo volvieron a sacar y lo limpiaron. Le cambiaron la ropa y luego lo pusieron de pie, apoyado en la pared al lado de la mesa de la cocina. Nos invitaron a comer. Estuvimos dubitativos por la invitación, porque estaríamos comiendo al lado de un muerto, con todo respeto. Pero al final aceptamos por educación. Aquella hora de alimento fue terrible, sinceramente. No solo por el extraño olor, sino porque sentía que el hombre nos estaba observando en todo momento. No fue para nada agradable. Al difunto le pusieron también comida, y le invitaban alimentos, y le hablaban como si estuviera vivo. En cierto momento, la señora se levantó y le dio un beso en la frente. Yo quería mantener una sonrisa en mi rostro, fingiendo que todo esto lo veía como algo normal también. Pero en el fondo, no quería más que salir de ahí, y mi amigo se sentía exactamente igual. Una vez terminamos de comer, les dimos las gracias y nos fuimos de ahí. Yo entiendo que, en su tradición, estos actos que hacen con el cuerpo son con todo el cariño y respeto del mundo, pero, como personas ajenas a su cultura, nos parecía demasiado esta especie de... segundo funeral. Revelaciones de la muerte Buen día. Espero estén todos muy bien en estas épocas tan tristes para todo el mundo. Mi nombre es Alondra García Márquez. Mi experiencia me sucedió hace 5 años, cuando mi esposo, que en paz descanse, perdió la batalla contra el cáncer, después de 23 meses de lucha. Cuando sucedió, no me lo podía creer. Estuvimos mi hijo y yo con él hasta el último minuto. Nos dejó muchas lecciones de vida, y su partida nos dolió bastante. Quizás si no hubiéramos tenido tan buena relación, o no lo hubiéramos acompañado hasta el final, no habríamos podido soportar su partida. El mismo día que falleció en el hospital, lo prepararon para velarlo en un edificio cercano. Fuimos a casa por ropa suya y le entregamos para que lo prepararan. Llamamos a nuestros familiares, y en pocas horas todos se encontraban en la funeraria, dándonos su pésame. Fue muy emotivo ver a tantas personas con nosotros en un momento tan delicado de nuestras vidas. Alrededor de las 10 de la noche, me salí para tomar el aire en una silla que estaba justo afuera del velatorio. Mientras pensaba en las mil y un cosas que vendrían a partir de este suceso, escuché que alguien bajaba las escaleras muy deprisa. Cuando giré la cabeza, vi a un niño vestido con traje negro que iba descendiendo escalón tras escalón. Traía una sonrisa en su rostro. Recuerdo que, cuando era niña, un tío había muerto. Pero como no lo conocía del todo y aún no entendía bien lo que implicaba la muerte, me la pasé durante el funeral jugando con mis primas de mi edad. Supuse que ese niño era igual que yo. Cruzamos miradas y le ofrecí una amigable sonrisa. Y entonces, volví a profundizar en mi tormenta de pensamientos. De pronto, se sentó en la silla al lado de la mía y escuché su voz. Me saludó y le regresé el saludo. Comenzamos a platicar. Estaba siendo un buen distractor de esto que para mí era una pesadilla. Me preguntaba y contaba muchas cosas tan banales que solo a alguien de su edad se le ocurriría. Pero entonces, me dijo que una persona le había contado un par de horas atrás que morir era de lo peor si fuiste alguien malo. Que allá a donde van no hay paz. Que hay mucha desesperación y miedo. Y que existe un monstruo que se los puede comer. Me dijo que muchas de las personas que mueren regresan a nuestro mundo para vivir aquí, donde están a salvo de la bestia. En esta situación tan delicada para mí, sus palabras de cierto modo me llenaron de terror y desesperanza. Sin embargo, sabía que todo eran imaginaciones de este pequeño niño. Así que le seguí la corriente. Le pregunté quién le había contado estas cosas tan horribles. Y me respondió que era un señor de nombre Rafael, en el piso de arriba donde estaban velando a un familiar del infante. Me dijo que el señor Rafael es calvo y con bigote. Lleva un suéter azul con rombos, unos pantalones negros y unos zapatos del mismo color. Me pareció curioso que lo describiera con tal detalle. A continuación, escuché que su mamá lo llamó desde las escaleras y el niño subió corriendo después de despedirse de mí. Ahora, te voy a contar dos detalles con los que cerraré la historia. Lo primero es que seguramente muchos pensarán que el niño con el que estuve platicando era una especie de fantasma, ángel o como quieran llamarlo. Pero no fue así, o al menos eso espero. Lo segundo, y es aquí cuando empalidecí y perdí la cabeza por todas las características físicas que me dio el pequeño y no se lo quise decir para no espantarlo, es que aquella persona con la que me dijo que platicó antes era mi esposo, al que estábamos velando. Carroza fúnebre ¿Qué tal? Soy Gabriel Meléndez. Trabajo en una funeraria desde hace 20 años. A lo que me dedico la mayor parte del tiempo aquí es a manejar la carroza fúnebre, ese auto alargado en el que llevan el ataúd con el difunto hacia el panteón. Comencé a trabajar aquí porque me había quedado sin empleo en aquel tiempo, y es lo único que encontraba. No es que me gustara mucho la idea de estar rodeado diario de muertos. Antes de iniciar formalmente mis actividades, pensaba que mi vida estaría llena de momentos aterradores en los que vería fantasmas por doquier o escucharía cosas que me secarían el corazón de un susto. Pero la verdad es que no. Trabajar en la funeraria fue una de las cosas que más paz me ha traído a mi vida. No sé por qué, y creo que nunca lo entenderé, pero así es. Llevar la carroza fúnebre es un gran honor para mí. Siendo sincero, casi me siento como caronte de la mitología griega que lleva las almas en el inframundo. Siempre vamos a paso lento, tanto como respeto, como por seguridad del ataúd. Tenemos un itinerario que cambia todos los días para ajustarnos a los cuerpos que van viniendo todo el tiempo. Un día me tocó salir a la una de la tarde con un cuerpo para llevarlo al panteón. Era un viaje como cualquier otro, uno como los que he hecho mil veces antes. Cuando ya iba de camino, escuché un golpe fuerte proveniente de la parte trasera del auto. Creí que me habían golpeado, así que vi por el retrovisor, pero el único auto detrás era el de los familiares, y estaba a cinco metros de distancia, y a mi alrededor no había nadie más. Continué. Entonces otro golpe se escuchó. Hice lo mismo que antes, pero el resultado se repitió, nada parecía ser el causante de aquello. Nuevamente el golpe retumbó. Este fue más fuerte que los anteriores. Al estar prácticamente solo en la calle, me cruzó un escalofrío al pensar que el sonido pudo ser provocado por el muerto. Me quité rápido esas ideas de la cabeza, pero mantuve mis ojos tanto en el camino como en el retrovisor para observar el ataúd. Ya me sentía nervioso. Después otro golpe llegó, y este vino acompañado de otros tres. Giré mi cabeza hacia atrás, y vi que el ataúd se movió ligeramente. Y después se presentó lo que hizo que detuviera el auto y saliera de este. Un grito ahogado vino desde dentro de la caja de madera, escoltado por más golpes, algunos débiles y otros fuertes. Cuando bajé espantadísimo, la familia se detuvo y me preguntó si todo estaba bien. Por profesionalismo les dije que sí, y me inventé que era aracnofóbico y que creía haber visto una araña enorme en el asiento, pero había sido mi imaginación. Me volví a subir y arranqué. No se repitió el suceso ni ese día ni ningún otro. Pero ahora, cada vez que llevo la carroza fúnebre, me da un terror inmenso pensar que ahí adentro hay alguien vivo, o que finge estarlo. Oscuros. Antes de terminar, les pido que me sigan en mis redes sociales como Instagram, Twitter y el grupo oficial de Facebook. En todas estas redes hubo contenido personal, divertido, memes, fanarts y mucho más. Muchas gracias. Si este video te gustó, te pido que le dejes un buen like y que lo compartas. Eso me ayuda bastante. Por favor, déjame en los comentarios cuál fue la historia que más te gustó. Leo todo lo que escriben. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros. les mando un gran abrazo a todos.